¿Qué tal amigos de BPI TV? Establecemos este contacto desde la ciudad de Guanta, en el oriente del país, estado Anzuategui, porque desde tempranas horas del día, el diputado Johnny Rall, él es diputado por el estado Nueva Esparta, denunció que un ferry de la naviera con ferry llamado Virgen del Valle 2 se quedó varado en alta mar producto de una falla en un motor. Esto ocasionó que durante cuatro horas este ferry se quedara varado en alta mar, donde tenía 453 pasajeros y 76 vehículos. Luego de realizar algún tipo de solución y de arreglo a este motor, fue que empezó a zarpar desde Nueva Esparta hasta acá, hasta el puerto de Guanta. Llegó finalmente a las 3 de la tarde con todos estos pasajeros, algunos aseguraban que tuvieron algún tipo de terror durante estas horas en alta mar. Desde con ferry no contaban con ningún tipo de contingencia. Recordemos que con ferry fue expropiada por Hugo Chávez en el año 2011 y contaba con 12 férries, con 12 embarcaciones y actualmente solamente ese que vemos atrás en la pantalla de BPI TV, solamente la parte de arriba de este ferry, ya que no fue permitido el acceso a las instalaciones de con ferry solamente es el que está habilitado para entonces salir a embarcar a los pasajeros hacia Nueva Esparta y hacia el estado Sucre. Conocimos, informamos también a toda la comunidad internacional y nacional que también recopilamos información con el sindicato Bolimarítimos y de con ferry y desde allí nos dijeron que estas personas que ven acá atrás y también los vehículos que quieren zarpar también de vuelta a Nueva Esparta no van a zarpar debido a que el único ferry, que lo que vamos a comentar, el Virgen del Valle 2, no está apto para zarpar nuevamente, que tenía previsto hacerlo a las 2 de la tarde. Conferry no le ha dado ningún tipo de respuesta a las personas, a los pasajeros, con ferry no le ha dado un tipo de contingencia a estos pasajeros que por lo que antes tenían otro tipo de embarcaciones quienes se trasladaban a buscar a alta mar cuando ocurría algún tipo de avería en un ferry. Esto ya no ocurre en la naviera, también hablamos con, intentamos hablar con algunos trabajadores internamente en Conferry, nos dijeron que esto es algo rutinario, que esto puede ocurrir en cualquiera naviera, pero corroborando información también dentro del sindicato de Bolimarítimos y Puerto de Conferry nos dijeron que esto es por falta de mantenimiento de los motores, ya que un ferry tiene que tener en funcionamiento 4 motores y solamente estaban 2 aptos, por lo que uno de ellos se averió y quedó completamente varado esta embarcación, por lo que por falta de mantenimiento entonces se puede decir, información confirmada por trabajadores y también mecánicos, como les comenté, del sindicato de Bolimarítimos, fue por falta de mantenimiento que se le debe realizar cada 4 años y que desde hace más de 5 no se le han hecho, o por lo menos a este Virgen del Valle número 2 que fue adquirido por la empresa Conferry en el año 2014. El hecho no tuvo ningún tipo de problema que lamentara, todos los pasajeros llegaron con total normalidad y estado de salud intacto acá al muelle de Huanta, pero cabe evidenciar también que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ayer denunció en su visita acá al estado de Anzuategui las condiciones en las que se encontraba la empresa Conferry, luego de ser expropiada en el 2011 por Hugo Chávez y en un video publicado en sus redes sociales denunciaba lo que era entonces la situación, deploraba en la que se encontraba este Conferry y hoy casi 12, 15 horas más tarde se presenta este problema y que también por VPI TV el equipo del estado de Anzuategui realizó un trabajo especial y lo invitamos también a que lo siga. Nosotros de pronto vamos a darle seguimiento a esta información por las redes sociales de VPI TV y los invitamos a que continúen conectados a las redes sociales del canal y también a la programación habitual de VPI TV. Por lo pronto me despido desde el estado de Anzuategui, José Alberto Ramírez. VPI TV